Hoy recibimos al comisario general Sarlo, donde realizamos una recorrida por nuestro centro de capacitación. Ahí tenemos aulas, tenemos un salón de usos múltiples para capacitar permanentemente a los efectivos que desarrollan su actividad en nuestro municipio. Y por otro lado tenemos un polígono de tiro habilitado con todos los requerimientos necesarios para hacer prácticas permanentes. De esta manera, en el trabajo conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, estamos planificando mayor cantidad de cursos de capacitación y programas de capacitación para las fuerzas, así también como fortaleciendo la inscripción, tanto para motoristas como para cadetes de la fuerza, para poder dotar de una mayor cantidad de efectivos a nuestro municipio de Esteban Echeverría.